saludos buenas tardes casi de noche mi nombre es luis josé castillo área propietario de uno de los solares que hay en el proyecto le hagamos un llamado al señor alcalde que se comprometió a ayudarnos a arreglar esta carretera que está en el máximo es mala mal estado que ni los animales ni los animales pueden transitar como está esto de malo así aprovechamos hacerle un llamado a coraplata para ver si nos ayuda con la luz y el agua con la plata el agua y el de norte con la luz que estamos pidiendo eso ayuden autoridades que estábamos buen fondo todo esto es la calle maranata y somos más de 80 familiares somos más de 80 familiares vea cómo está eso tapado hay un brote de mosquito que nos va a matar todos nosotros aquí señor alcalde coraplata y el de norte por favor contuéranse de nosotros de la calle maranata calle maranata ya que hubo nosotros ya lo mencionó llamó luigi pero se quedó en el olvido ayúdenos con esto vea cómo está esto todo tapado fuerte un desastre miren cómo está esto aquí miren cómo está esto eso es agua entancada porque la cantarilla están tapada cantarilla muy debe que por ahí no pasa ni un palito necesitamos cantarilla responsable señor alcalde por favor ayúdenle que usted un hombre de corazón haga algo por nosotros aquí en muñoz calle maranata buena tarde gracias compañero eso para que ustedes vean lo que está pasando aquí en la calle silberio martes le habla el profe esta calle yo le he tomado como mía porque aquí yo resido y aquí el señor me trajo a dar un servicio entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que este lugar es importante más de mil familias viven aquí cada quien tiene su propiedad entonces porque no vienen en nuestro auxilio no no puede ser así mi hermano estamos esperando que el síndico se conduela de nosotros